Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón Bueno, acabo de llegar a Baños de Panticosa Y estoy justo al lado de su refugio Al lado de la Casa de Piedra, que es lo que tengo justo detrás mío Porque voy a subir al Garmo Negro El Garmo Negro es uno de los 3000 más accesibles O teóricamente más fácil para iniciarse En el mundo de los 3000 perenecos Y mi objetivo hoy es ese Es subir a este 3000 Bueno, y por subir a este 3000 pereneco Voy a seguir una ruta que empieza aquí en el refugio de la Casa de Piedra Luego voy a empezar a subir Por la malleta baja, luego continuaré Por la malleta alta, alcanzaré El collado de Arwalas Y luego una vez en el collado, torceré creo que es a la derecha Y así haremos cima en el Garmo Negro Esta es la primera parte de la ascensión Estamos yendo por la malleta baja Está yendo de momento Por un sendero como veis Bastante serpenteante Es cómodo, o sea, es un buen sendero Tiene bastante piedra suelta pero Se avanza cómodamente Y con la pendiente pues Bastante tendida Aunque la verdad es que Muy muy bonito Todo este tramo porque fijaos Subimos todo el rato así como haciendo una especie de zigzag Por este bosque Y la verdad es que es una forma preciosa de empezar esta ruta de alta montaña Tenta por la calle Y la verdad es que es una forma preciosa de la esposa que toma la она concedida Y la verdad es que es una forma preciosa de la esposa que hace esta ruta en la cabeza Y la verdad es que es una forma preciosa de la misma Que no hay que pedirle a la mujer Tenta por la que ella Y la verdad es que es una parte que necesita de la esposa que hacía la mujer Bueno, creo que acabamos de llegar a la malla alta alta y como habéis visto ya hemos visto atrás una señalización donde nos marcaba el armo, también había marcas de infiernos y de la aguja de pondillos, así que ahora vamos, sigamos año arriba, todavía no tengo muy claro cuál es cuál así que tampoco os lo podría decir pero fijaos qué vistas más chulas tenemos aquí delante la primera parte del recorrido ha sido cómodo la verdad, ha sido un buen camino, era bastante detendido o sea, tenía una pendiente maja pero se andaba fácil, pensé que tuviera mucha piedra y no entrañaba especial dificultad así que vamos a seguir para arriba, poco a poco, disfrutando de este sitio porque fijaos es chulo chulo eh bueno, ahora he llegado a este punto tenemos dos caminos podemos ir por el camino que tengo justo a mi izquierda, que sería por aquí, o podríamos ir por el camino que tengo a mi derecha que sea por aquí, nosotros veníamos justo de atrás, hemos venido por aquí, así que en esta bifurcación podemos elegir un camino u otro según he leído en el track, recomiendan que se vaya a poner de izquierda en caso de que haya nieve o neveros pero en el caso común y que no hay ni nieve ni neveros podemos ir indistintamente por uno por otro yo voy a ir por el de la derecha porque es el que han escogido ellos para hacer el track y quiero seguir el track, tal cual lo hicieron así que vamos a seguir por aquí, que de momento vamos muy bien, a muy buen ritmo así que bueno, como sigue este ritmo creo que de poco andaría por encima del garmo negro y 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 un pequeño canchal como veis aquí y ya el camino es un poco más confuso aunque así más o menos se intuye lo bueno es que está marcado con hitos como veis ahí así que si teníamos un poco cuidado se sube bastante bien aquí el avance es un poco más lento que los que hemos hecho en los anteriores porque antes estaba un sendero majo, ahora ya hay mucha piedra suelta como podéis ver y aquí es que no, pues bueno, se relentiza un poco a marcha aunque está muy bien sinalizado porque fijaos que continuamente como os he dicho hay hitos bueno ya estamos casi cerca de collado o eso creo porque fijaos, hemos subido por aquí y bueno, este trozo ha sido realmente exigente a lo menos si creo que me ha salido un poco de la ruta porque según el GPS tiene que haber ido un poco más por esa zona aunque sigue este camino porque está lleno de hitos y los hitos al final son los que están marcando el camino, había senda está bien marcado así que he optado por aquí y ahora teóricamente vamos a ir a cruzar con el camino correcto llevo ya 800 positivos así que ya llevo más de la mitad del desnivel y ya pues los picos se ven ya aquí cerca así que poco a poco vamos haciendo camino voy a seguir ahora mismo no tengo muy claro por dónde creo que tengo que subir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí entre esas piedras hacia arriba y ahora una vez llegué arriba del todo pues intentaré orientarme y nada seguimos por arriba que poco a poco estamos más cerca del objetivo del Carmonero bueno, ya me he recuperado de nuevo la senda como podéis ver por aquí va el senderito eso significa que ya he dejado de atrás los lo que se pidiera por los que iba y a ver si no me equivoco yo voy hacia ese collado de ahí que es el de Argualas este es el collado de Pondillos infiernos me armo y si no me equivoco eso es Aracás puede ser que que me meto un poco la pata y os lo haya dicho mal pero creo según indica el rack que voy en esa dirección y a mí me suena que cuando bajé de de infiernos cuando intenté subir de infiernos y se me hizo de noche yo bajé por aquí así que ese de ahí tiene que ser el collado de Pondillos o por lo menos eso es lo que me dice la intuición así que bueno ahora vamos a seguir en esa dirección vamos a seguir el senderito por el que voy y a ver a ver si vamos haciendo camino poco a poco que de verdad que esto es impresionante las vistas que hay o sea son increíbles y estoy disfrutando muchísimo de la ruta la verdad que en momentos ha sido bastante fácil de seguir quitando un punto en el que ha sido un poco conflictiva pero bien muy bien disfrutando un montón de esta ruta bueno ya casi casi estoy arriba de todo el gramo negro que el gramo negro está ahí ahora estoy subiendo por este canchal que veis por aquí que bueno está roto pero se sube bastante bien y justo enfrente mía tengo argualas y los algas que son otros tres tres miles que puedes unir fácilmente al gramo negro y una misma salida y hacerte un poco de tres miles de forma bastante rápida y sencilla pero bueno hoy como yo lo vengo con mucho tiempo yo voy a hacer solamente el gramo negro y luego bajaré por donde he venido pero si es verdad que me voy a quedar con las ganas de subir a estos tres que veis por aquí que son la verdad que muy muy chulos y tienen una pinta espectacular pero bueno hoy de momento vamos a por el objetivo del día que es el gramo negro y luego pues ya iremos yendo poco a poco hacia abajo que ya se me está haciendo tarde y está empezando a refrescar bastante y y y y y y y y Buenas clases encima de en gramo negro, aquí está el mojón, donde indica que tiene 3.065 metros y fijaos que vistas, o sea, son una pasada, ahí tenemos infiernos con su marmoreda, si nos asomamos un poco hacia aquí, justo aquí abajo del todo tenemos uno de los hibones que para mí es más bonito del Pirineo, que son los hibones de Pondillos, ahí ya se ve machimaña y luego para aquí tenemos argualas, algas y allí al fondo también se ve pues anayet, o sea, la verdad que las vistas son realmente alucinantes, este es un 3.000 que para mí es un 3.000 que es asequible, es un 3.000 que cualquier persona con buena condición física puede plantearse y la verdad es que es preciosas las vistas que tienes durante toda la subida y luego es que de verdad cuando llegas aquí arriba esto es realmente flipante bueno, ahora voy a aprovechar, voy a comer un poquito y me voy a poner rumbo por aquí, más o menos por aquí y voy a volver de nuevo por donde he subido porque se me está haciendo ya un poco tarde y tampoco creo que se me acabe haciendo de noche, así que a comer un poco y vamos para abajo bueno, ya estoy de vuelta junto al Iván de Baños, eso significa que ya he acabado la ruta, deciros que es una ruta muy muy recomendable es una ruta que tranquilamente podéis hacer a todos aquellos que tengáis una condición física buena es una ruta que no presenta ningún tipo de dificultad, no tiene pasos aéreos, no tiene trepadas lo único que sí que podríamos decir que es algo así un poco complicado por si queremos buscarle así una puntilla es que tenemos ciertos canchales donde sí es verdad que mucha piedra suelta y cuesta avanzar por lo demás es una ruta que tranquilamente se puede hacer en unas 5 horas por lo que si queréis hacerla tanto a la mañana pronto o antes del mediodía tendréis tiempo de sobra para que una vez que lleguéis arriba a la cima podáis disfrutar de las vistas tan espectaculares que tiene este monte auscense bueno, si os gustan este tipo de vídeos no dudéis en suscribiros a este canal haciendo clic en el botón que estáis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y nos vemos en próximos vídeos ¡Au!